¿Sabías que? Uno de los principales lugares turísticos de Calvillo en los años 60s fue conocido como Los Cueritos de la Güera Trini, donde después fue la Cantina de la Bailarina, ahí en calle Juárez, esquina con Rayón. Este lugar atrajo a miles y miles de turistas, seguramente más de alguno recordará o habrá escuchado mencionar los famosos Cueritos de la Güera Trini. Estos Cueritos eran en su tiempo igual o más populares que los actuales chamucos que nos distinguen a nivel nacional e internacional. Aquí les dejo parte de la historia bien contada por personajes de Calvillo y elaborada por nuestros amigos de Aguascalientes TV. La muy recordada cantina La Bailarina de la Güera Trini, en la esquina de Juárez y Rayón, con su fresca huerta de limas y limones, famosa por sus cueritos y nopalitos curtidos, elaborados por ellas mismas, siguiendo la más remota tradición. Porque eran muy sabrosos, ¿verdad? Porque sabían curtirlos, ¿verdad? Ahora los venden con vinagre ese normal, ¿verdad? Y antes creo yo que era un vinagre que lo hacían ellos mismos, que lo hacían con plátanos o con piñas o no sé qué, con eso hacían el vinagre y quedaban los cueritos sabrosos, ¿verdad? Los cocían y los ponían a secar y luego los echaban al vinagre y se revivían y todo el año tenían también de estos nopales. Y los cueritos pues nuestros, o sea, los vendían los carniceros, que vendían carne de puerco, les vendían los cueros y ellas los arreglaban. Porque claro, entonces los hacía ya con vinagre natural, ¿verdad? De madres de signo y ahora los que hacen, los hacen con ácido, no sé con qué. Me ha dicho que venía mucha gente de afuera nomás a saborear los cueritos. Ambiente amenizado por la orquesta típica de Calvillo. Por la calle Juárez, la cantina de la Guara Trine, que se hizo muy famosa por los cueritos, por los cueritos encurtidos y su tequila de, ¿de qué? De matitán, un tequila que vendían ahí muy famoso y junto con los cueritos, ¿verdad? En la esquina era común y corriente, también su mostrador o su barra y ya su espacio para los parruquianos. Pero luego tenía una entrada al patio, que era una huerta, una huerta de limas y limones. Por dentro era un lugar con limas o limones, donde se sentaban a poner en las mesas y se sentaban a brindar, a tomar sus cueritos con sus copitas, venían la gente de Aguascalientes. Era un lugar muy turístico, ¿verdad? Esa cantina de la Guara Trine. Iba a la orquesta típica de Calvillo, que por cierto yo fui integrante de esa orquesta, tocando saxofón. Y nos ocupaba allí la huera desde las 11 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde, que ya se iba a la pentela que venía de Aguascalientes. Y ahí amenizaba la orquesta y era una huerta muy a gusto, muy fresca. La gente podía cortar limas, porque las limas colgaban de los árboles. Y a veces se les antonía una lima en la cortada, mogotana para el tequilito. Y por su auténtico tequila, transportado al lomo de mula desde Tequila, Jalisco, por unos arrieros conocidos como los tequileros. Y aquí había unos señores que le llamaban los tequileros, porque eran los que iban, los arrieros, que iban a traer el vino desde por allá. ¿Qué otros lugares históricos consideras fueron o son atractivos turísticos para Calvillo?